Informarle, gobernador, que tenemos en este momento 56 personas albergadas. Algunas se han retirado ya a sus domicilios por el tema de que sí pueden habitarlas. Hemos tenido 34 donadores que nos han llevado ropa, cobijas, tortas compuestas, café, atole, fruta, papel higiénico, artículos de higiene y pañales. Y acumulado con lo que anteriormente entregamos, ayer se entregaron 39 despensas con un total de 348 despensas otorgadas, 300 piezas de ropa, 50 colchonetas más, que hacen un total de 382 y 500 aguas embotelladas, 1,800. También se entregaron 120 cobertores más y 15 paquetes de pañales. Se llevó cena, señor gobernador, a 15 personas que tienen a su familia internada. Son en el Hospital del Norte 12 y 3 en el Hospital del Niño Poblano. Y también le quiero comentar que hemos atendido 220 personas que se han acercado al albergue a desayunar, 290 personas que se han acercado a comer y 250 para la cena.